Música Hola que tal mis compañeros del MMR Bienvenidos de vuelta a este su canal El canal mas pro de Dota 2 en el habla hispana Mi nombre es Lord Vintage Y me encanta estar de vuelta en mi propio canal Me encanta estar de vuelta haciendo esta clase de videos para ustedes ¿Por qué? Un segundo por favor Bueno perdón, ¿Por qué? ¿Por qué me gusta estar de vuelta? ¿Y por qué digo que estoy de vuelta? Porque literalmente estoy de vuelta No pude jugar como en una o dos semanas ¿Por qué? Les voy a contar un pequeño secreto Sé que no lo debería decir en el video Pero ya soy un licenciado Ya me titulé Presenté mi examen profesional Me estaba preparando Les cuento rápido Al final del día igual me metieron una golpiza en el examen profesional O sea, me hicieron unas preguntas que No acerté del todo bien Pero por fin soy un licenciado Este... Y me alegra que ustedes estuvieron durante... Pues los últimos años de mi carrera Me da un poco de nostalgia porque ya no soy más un universitario Ya no soy más alguien pequeño O ya no soy simplemente un estudiante Obviamente pienso estudiar Lo que le sigue Es una maestría Pero por el momento estoy muy feliz De... Estaba muy nervioso En fin Esa es otra historia para otro día Pero ya lo soy Estoy feliz Soy licenciado en economía Y pues... No necesito de ser más Entonces ya para no darle más vueltas al asunto Vámonos a lo que nos cruje El día de hoy Bueno, les voy a presentar una pequeña lista Acerca de los héroes que yo considero que ustedes deben conocer Si quieren entrar al mundo del Dota 2 O si quieren, este... Especificarse uno solo Porque me he dado cuenta que ya en estos de los juegos de MOBA O en cualquier juego te tienes que especializar ya en un rol Bueno, ahorita me he estado dando mucho cuenta en otros juegos Que si no juegas primero un héroe bien, 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 bien Este... Pues no vale chorizo Yo tuve la fortuna de jugar esto ya desde hace muchísimo tiempo Lo cual me permite jugar todos los héroes Si los juego bien o mal es algo diferente Pero sé jugar todos en general O sea, entre comillas Mi nivel es del promedio Aunque sea en todos Y ya yo me especializo en bastantes Que son los que yo considero que juegan muy bien Ahora, esta pequeña lista antes de comenzar No significa que... Si los usas eres un noob O que si no los usas Siendo un noob estás mal Simplemente lo que estoy tratando de decir Es que estos héroes son Este... Muchísimo más fáciles de usar No creo que sean tan difíciles como algunos otros héroes Tal es el caso de Mipo, de Invoker O hasta cierto punto La habilidad del Puji para leer los hooks o demás Entonces Que quede claro No estoy diciendo que porque diga que estos héroes son de una manera Significa que eres un noob si los utilizas O que si los utilizas Que significa que sea un skill bajo No, no, no ¿A quién estoy juzgando los skills? Entonces, estoy reiterando Estoy diciendo simplemente para mi gusto ¿Cuáles son los héroes que debes utilizar? Si quieres empezar en el mundo del Dota Entonces, comenzamos por el primero Y creo que ya todo el mundo se lo pensó Es Axe ¿Por qué Axe? Sí, seguro lo pensaron igual que yo ¿Por qué Axe? Porque Axe es un héroe que realmente no necesita mucho No es un héroe complejo Estos skills como aquí pueden ver Son para sobrevivir Sobre todo la primera y la segunda Que es el Berserker Call Que te produce una mayor armadura Y que en cierto radio Este hace que las unidades enemigas Te golpeen Y el tercero que es el Counter Helix Entonces esto significa que Axe es un héroe para resistir Es un héroe que realmente no necesita skill Con que te estén atacando Tú ya estás produciendo cierto daño Entonces por eso considero que Axe pertenece a esta lista No es ningún top No significa que este primero es el menos nube No, no, no Simplemente es una lista No importa el orden Este Y para mi gusto Este Axe es un héroe Que solamente necesita aprender a utilizar su daga y entrar Si eres una persona que no ha jugado el Dota 2 No creo que este héroe se te dificulte en lo personal Lo único que necesitas hacer es saber sincronizar Tanto tu daga con tu primero Por lo tanto yo considero que Axe es el primer héroe O uno de los primeros héroes más bien Que debes aprender a utilizar en el mundo del Dota 2 Si quieres entrar Ahora vamonos con el segundo de ellos Donde estás Ese Spirit Breaker Forzosamente Spirit Breaker alias la vaca Alias conocido como el héroe de los dos dedos Spirit Breaker es un personaje que no necesita mucha habilidad Obviamente como todos los héroes necesitas su agilidad Para hacer las hits a la hora de farmear Aún así a la hora de atacar A la hora de gankear Y a la hora de moverse y escapar Es un héroe que siento que resulta muy fácil Si se dan cuenta solo tienes que hacer un click derecho Y utilizar esto en sus momentos adecuados El primer skill te hace cargar una estampida Bueno Tu mismo te avientes a cierta velocidad A cierta unidad cercana O a cierta unidad que puedas marcar en cualquier parte del mapa Siempre y cuando esta unidad sea visible Y tu la vas a investir al momento de la llegada El tercero lo que hace es provocar un bash o un empujón Un empujón hacia adelante cada vez que golpeas Con cierta probabilidad obviamente Y el segundo te permite correr más rápido Y es una hora global cada vez que lo activas Este No necesito mencionar que el ultimate simplemente Es como un Es un daño más fuerte Es explicado para gente que va empezando claro Es un daño más fuerte Por lo cual solamente seleccionas la unidad que quieres dañar Y te avientas Por lo que el combo sería Cliquear La carga O la unidad que quieres asesinar O a la que quieres llegar Lo golpeas Una vez que ya tenga la vida baja Avientas tu ultimate Y es una unidad muerte Este héroe sirve bastante para gankear Y por lo mismo Y casi casi con las mismas razones Con las que debatí a Lax Siento que este héroe Esos skills te hacen sobrevivir Este Bien utilizadas Pues no te alcanzan Y midiendo el cooldown Puedes escapar o entrar a cualquier teamfight Es un héroe muy fácil de utilizar Prácticamente solo necesitas saber Cuáles son los Este Los hotkeys Que en el caso de cualquier novato Es Q, W, E y R Entonces este es el que considero El segundo pick Para esta pequeña lista De nuevos personajes Y vamonos con el siguiente El siguiente es un mago El siguiente es Crystal Maiden ¿Por qué Crystal Maiden? Porque es un support Que solamente Tiene el impacto Con sus skills Pero no necesita Mayor habilidad Al menos a mi juicio No la necesita Su tercer spell Que es un aura El aura va a estar Todo el tiempo activa No necesitas activarla Ni nada Solamente tienes que estar vivo Y va a regenerar el mana Entonces si tú eres un primerizo Puedes estar regenerando Tu mana tranquilamente El primero es una explosión Que Este Disminuye la velocidad De los enemigos Y provoca cierto daño El segundo Que se llama el frostbite Es Congela la unidad Y el ultimate Es un area of effect O una web Que al activarlo Pues en cierta área Va a tirar Este Bolas de hielo O granizo O estelas de hielo No sé Estrellas de hielo Como lo quieran llamar ¿Por qué lo considero Que es un héroe Para empezar? Porque solamente Tienes que activar Tus spells No importa No importa No importa Como es un soporte Es un área de soporte Lo único que tienes que hacer Es permanecer vivo Este Además En los soportes No es tan obligatorio Sobrevivir Como en el caso De otros seres core Como el midlane O el carry Entonces Yo siento que Crystalman Es un buen soporte Para empezar Solamente tienes que seleccionar El área Seleccionar la unidad Seguir vivo Y tirar el ulti Cada vez que haya batallas Entonces por eso Considero que Crystalman Es un área sumamente útil Si quieres empezar Y con esto Nos movemos Al siguiente El siguiente Es un clásico Favorito De todo el mundo Y donde estás Aquí está El poderosísimo Great King Hace mucho tiempo Yo en uno de mis videos Dije que este héroe Es para nubardos E insisto Hasta la fecha Es para nubardos Este El Great King Todos sus spells Son pasivos Solamente tienes que activar Dos de ellos Que es el stun Que es el primerito Que avinta un stun A un héroe seleccionado A una unidad seleccionada Y el aura Que tienes que activar Que cada vez que golpeas Absorbe cierto daño O te robas Cierta Cierta vida De la unidad Que atacas Este El ultimate Como si no me lo dicen Es la reencarnación Cada vez que mueres Revives Ahora Para tirar este ultimate Necesitas cierto mana Que ahí lo dice 160 Y obviamente Este Cada determinado tiempo Ahí dice 260 160 Y 60 Este héroe no necesita Muchas explicaciones Lo único que hay que saber Dado el caso Es cuando tirar el stun Y cuanto mana Guardar para la reencarnación Lo demás Se da solo Tiene un buen daño Tiene life steal Que te mantiene vivo Es un héroe de fuerza Por lo cual Tiene bastante vida O tiene una vida decente Para hacer carry Y además Este héroe es muy noble Al igual que el script breaker Solo tienes que apretar Ahora si que es un héroe De dos dedos Solo tienes que apretar Clic derecho Y tu script de T Que es la tecla T O en el caso De la nueva escuela De la tecla SQ Entonces yo por eso mismo Concedo al grey king Un héroe Porque es fácil empezar No se si ustedes Lo consideran De igual manera que yo Pero si ustedes Son nuevos Yo se los aconsejo Adelante Vámonos con el siguiente Donde está Donde está la tecla Vámonos con el siguiente Es este Empieza con V Se llama Viper Algunos de ustedes Me van a preguntar ¿Por qué Viper Vintage? Bueno Porque Viper Al igual que los otros Héroes Que acabo de mencionar Excepto la crystal maiden Sus skills son Para sobrevivir Y para hacer daño Si se dan cuenta No necesitas de mucho Para poder jugar Con este héroe De hecho Te necesitas teclear Que puedes dar Con el click derecho Es el poison attack Así funciona Viper Viper con su primero Avienta una pequeña Como Baba Que va alentando Y va aumentando El daño Junto con su segundo Si combinan estos dos Es muy fácil Bajarle la vida A un héroe Este El tercero Que pasa Se llama Corrosive skin O piel corrosiva Cada vez que te atacan Alentas y dañas A la unidad Que te está atacando Entonces Eso hace que las demás unidades Tengan ese incentivo De no atacarte Porque Obviamente Va a dar una represalia Entonces atacar a Viper Es algo muy difícil Por lo cual Sobrevivir con Viper Es muy fácil Y su ultimate Lo único que hace Es tirar Un veneno Y este Al tirar ese veneno La vida se va bajando Este En cierta cantidad Y obviamente Si combinas el ultimate Con su primero Y su segundo Que es un pasivo Pues no se te escapa Ninguna unidad Bueno entre comillas No debería escapar Sin ninguna unidad Entonces este héroe Lo único que hay que hacer Es saber utilizar Su primero y segundo skill Y los demás Ya están Ya están pasivos Este El segundo pasivo De Viper Cabe resaltar Entre más le bajes La vida a alguien Más daño va a hacer Entonces Por eso Viper Considero que es un héroe Muy fácil de utilizar Es muy fácil de sobrevivir Y como los otros héroes Por si ya se están dando cuenta También es muy fácil atacar Ahora vámonos con el siguiente Vámonos con el siguiente A ver aquí tengo una pequeña vista Ay Listo Si ya nada más El último El último a utilizar Es el Dragonite Dije el Dragonite Ahí está Es el Dragonite ¿Por qué el Dragonite Es un héroe fácil de utilizar? Porque al igual que los otros héroes Es muy fácil de sobrevivir De hecho este héroe Está hecho para tanquear En las batallas Su tercero es el que lo vuelve Muy 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 Pero muy fuerte Le da armadura Como dice Y además Un regenera adicional En el máximo De 12 puntos Por segundo Lo cual lo vuelve Imagínense Una armadura de 12 Más 12 de HP Es muy difícil bajarlo Y más le metes buenos ítems El primero Simplemente lo que hace Es dañar con una flama Y reduce el daño enemigo Y el primero Perdón Y el segundo Lo que hace es Estunea o deshabilita A una unidad Que selecciones El Ultimate Es un dragón Es un dragón Que lo vuelve más rápido Más fuerte Y además Tiene un daño splash ¿Qué significa esto? Que cada vez que daña A una unidad El daño se reparte O más bien El daño Se va hacia otras unidades De igual manera En menor porcentaje Pero se va hacia otras unidades Entonces Por si se dan cuenta Es un héroe que puede escapar Es un héroe que puede tanquear Es un héroe que sobrevive Fase en una línea O más bien Que te pueda ayudar a sobrevivir En líneas difíciles De igual forma Y con su Ultimate Es muy fácil asesinar O es muy fácil sobrevivir también Entonces Este Para mi gusto Estos son los héroes Que Debes empezar a jugar Si eres nuevo En esto del Dota Es como cuando juegas Scorpion Y Sub-Zero En Mortal Kombat Que son los Con los que tienes que Empezar a jugar Forosamente Como si jugara Ryu Y Karen Street Fighter Estos Son la misma clase De héroes Porque son héroes Fáciles Son héroes Este Que no necesitan Comprensión De sus skills Simplemente Con estar viviendo Y aplicar el clip derecho Puedes hacer un juego Decento Puedes aprender Sin necesidad Que te flamenes Y que te llamen Nubes Ahora Esa es mi opinión Obviamente Vuelvo a Vuelvo a repetir Lo que ya dije Está bien dicho No significa Que porque los pequeños Son otros Además Simplemente son Ellos que yo siento Que son mejores Para entrar al mundo Del Dota Entonces Terminando Este video Que espero Ya al rato Haya más cosas Y ya espero Subir más videos Porque ahora si Ya puedo hacerlo Ya tengo el tiempo No me queda más Que despedirme Mi nombre es Lord Vintage Espero que les haya sido De utilidad Este video O espero que los haya Entretenido Dado el caso De que lo hayan visto Porque ya están Suscritos a este canal O porque lo encontraron Por mera coincidencia Y no olviden Suscribirse Darle like Aquí Darle like A mi página de Facebook Darle like A mi Twitter Y este Pues no me queda otra Gracias por ver Espero se queden En este canal Bye